Bien, este remedio es para el estrés y para el insomnio. Vamos a utilizar una botella de esto. No te puedo decir el nombre, pero ahí lo ves lo que es. Una taza de hojas de naranja. Si lo puedes conseguir fresco es lo ideal, pero si no, con lo que puedas. Una taza de toronjil, en inglés se llama lemon balm. Una taza de romero. Y una taza de manzanilla. Todo esto se va a licuar con el litro de esta botella. Y lo vamos a macerar fuera de la nevera por ocho días. Y luego vamos a consumir una tomita antes de acostarnos. Entonces aquí vamos una taza de manzanilla. Recuérdate que si tienes la posibilidad de conseguirlo fresco, mejor todavía. Una taza de manzanilla. Una taza de toronjil. Una taza de toronjil. Una taza de hojas de naranja. Esta asistente mía ya no deja que uno grabe bien. Una taza de hojas de naranja y una taza de romero. Una taza de romero. Y aquí vertemos. Espérate, espérate mami, espérate. Y aquí vertemos el líquido elemento. Esto lo vamos a licuar muy bien. Y sin colar lo vamos a poner a macerar fuera de la nevera por ocho días. Este lo compré dulce para que tenga un sabor mejor. Pero puedes utilizar seco si es tu preferencia y no eres mal bebidor como yo. Entonces licuamos a máxima potencia. Muy bien, entonces vertemos aquí. Queda bien pesado, así que vamos a ver. Vertemos aquí. Y dejamos macerar. Bueno, yo creo que lo voy a verter en algo más grande porque da brega de que cruce. Tiene como compote con tapa y ancho. Bien, entonces voy a utilizar otra botella porque esta está dando brega de verter. Y ya luego cuando esté colado lo pasamos a la botella porque por más que se licúa queda muy espeso. Decidí verterlo en este frasco que tiene la boca ancha. Recuerda que debe ser en un envase de cristal. Y luego cuando lo cuele lo voy a pasar a la botella. Más bonita. Así que esto lo vamos a dejar. Acuérdate por ocho días a temperatura ambiente. Entonces así queda. Promoción para mi gente de Coltoro. Así queda y vamos a luego a colar. Ya te muestro el proceso cuando pasen los ocho días. Muy bien, ya dejamos macerar por dos semanas. Y lo que vamos a hacer en mi filtro de nylon. Vamos a colar. Y vamos a verter en otros recipientes. Ok mi gente, entonces tuve que buscar una cuchara porque eso está durísimo. Y este sí se puede dejar a temperatura ambiente. Y este lo vamos a tomar todas las noches, media hora antes de dormir. Te voy a repetir los ingredientes. Utilicé literalmente un puñado de manzanilla, un puñado de toronjil. Eso se conoce como melisa. Un puñado de hojas de naranja y un puñado de romero. O una taza, como quieras usar esa medida. Ahora, lo que vamos a hacer simplemente es a colar. Y ese resultado es lo que nos vamos a tomar. Un vasito de shot. Mediacito. Y lo vamos a tomar la mitad, media hora antes de dormir. Bien, entonces vamos a tomar esta medida, media hora antes de dormir. ¿A qué sabe esto? Bueno. No es malo, pero tampoco es bueno. ¿Qué concentrado queda eso? Este fue el resultado final. Se pierde mucho. Se queda mucho ligado con las hojas. Así que tiene que tomarse en cuenta que más o menos la mitad del líquido inicial es lo que queda. Al final lo vertí en esta botella. ¿Ves cómo queda como un sedimento abajo? O sea, que obtuve más o menos la mitad del líquido inicial. Y esto lo vamos a tomar. Media, medio vasito de shot. Media hora antes de dormir. En verdad sabe mucho, mucho a hierbas aromáticas, pero no sabe malo. Y esta es la toma de la próxima para el insomnio y el estrés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!